Hello, pues hoy voy a hacer una pequeña excursión y me voy a llevar mis auriculares, la SX70, este que es de impossible a ver que tal funciona, todavía no lo he abierto, un juego de lentes de MIM que me compré hace poquito para probar algunas cosas, el flash por si acaso, y este que me quedan dos fotos para acabar y uno en blanco y negro. A ver, ¿qué tal? Estoy mirando en Google Maps, qué ruta voy a hacer, así que bueno, pues te deseo un buen día, yo creo que lo voy a tener.